En el titular hoy hay una noticia que no es buena, no es buena. Nueva vez el régimen electoral se estanca en la Cámara de Diputados y es suspendida. A mí me llamó mucho la atención que en medio de una legislatura extraordinaria y con la imperiosa necesidad que tiene el próximo proceso electoral de que sea dotada de una ley con las menores fallas posibles, porque siempre habrá una brecha, siempre habrá algo que falte, pero la actual ley electoral hace tiempo que merece unas modificaciones y actualizaciones. Y en la mesa del Centro Económico y Social que se dialogó, ahí los partidos se pusieron de acuerdo, pero entonces ahora, hay que decirlo, el PRM recula y no quiere los consensos que se hicieron en el Centro Económico y Social. Y entonces a mí me llamó poderosamente la atención que en medio de una legislatura extraordinaria el presidente y líder de la Cámara de Diputados, el hombre que en los últimos tiempos se ha convertido en el que logra el consenso y poner las partes más enfrentadas de acuerdo, Alfredo Pacheco se marchara para Fitur, esté en España y no esté aquí poniendo su liderazgo, su jerarquía, sus conocimientos para lograr que esa ley se apruebe. Para mí esa fue una señal de que el gobierno y el PRM no estén en eso, porque no es verdad que Elías Huesin Chávez, que es el que preside la comisión, que está estudiando el régimen electoral, va a lograr poner los consensos. El consenso tiene que ser de alta política, tiene que ser un hombre, un personaje que tenga la capacidad, el conocimiento, las habilidades y la autoridad política para hacer concesiones, porque en un proyecto de ley como ese no se logra consenso aplicando lo que tú quieres, sino dándole a este, quitándole a qué, buscando este, este quiere dos, toma uno, esto no es posible, saquemos esto, es así, es negociando y cuando hablo de negociar no está hablando de dinero, de negociar el contenido, los alcances, los intereses de los partidos políticos expresada en la ley electoral. Entonces cuando yo vi a Pacheco con una maletica de mano y una gorrita y vestido de civil, que iba ahí y que se iba para Futur con una comisión de diputados entre los que están voceros de los partidos, como Omar Fernández, que es el vocero de la fuerza del pueblo, porque si tú vas a buscar el consenso y tú vas a buscarlo con los bloques, ¿cuál es el interlocutor de los bloques? El vocero. Entonces vocero fuera y el presidente fuera, eso me mandó a mí una mal señal. Y véanlo ahí ahora, como Elías Wessing Chávez está diciendo que hay un tranque y que no se sabe cuándo la comisión va a reiniciar el diálogo, pero resulta que la ampliación de la legislatura extraordinaria es hasta el 15 de febrero. O sea que tienen hoy 18, apenas menos de dos días, un mes menos dos días tienen para lograr eso. Y Pacheco para allá, no me da buena espina. Yo creo que vamos a concurrir a las próximas elecciones con la ley motrenca esa que hay. Todavía tenemos tiempo. Bueno, pero eso tiene, tenemos tiempo. ¿Y cuántos años tiene esa ley ahí? Pacheco fue a disfrutar de la abundancia del poder. Yo no necesariamente creo eso. Bueno, ¿salió a eso? ¿Y qué te crees? No, no, yo no me sumo. Él puso un Twitter donde dijo que va en apoyo al turismo dominicano. No tengo conocimiento de que vaya a disfrutar de la abundancia del poder, como dice usted. Creo que en España hay toda... ¿Salió a apoyar el gobierno? No, hay toda una... Y la República Dominicana. Hay toda una estrategia y un empoderamiento del ministro de Turismo, que me cuesta decirlo, pero es un hombre transparente y responsable, me cuesta decirlo, del ministro de Turismo, del administrador del Banco de Reserva y otras instancias del Estado, tratando de proyectar y de conquistar el mercado europeo. Entonces, esa feria, que es la tercera más grande del mundo, se está aprovechando. Entonces, van autoridades porque van a otra cosa también. Sí. Van a otra cosa. Ahora, aquí no se sabe el impacto positivo que tiene para el país, para los que estamos aquí y sobre todo para los dominicanos que están en España, el que el Banco de Reserva haya abierto una agencia, que no es una sucursal, una agencia. Pero esa agencia va a aperturar cuentas en peso, en euro y en dólar. Y le va a dar servicio a los dominicanos. Va a dar préstamos inmobiliarios. Debo entender que debe haber envío de remesas por allí. Sí. Entonces, eso es bueno para los dominicanos allá, pero para nosotros. ¿Por qué para nosotros? Porque si un dominicano allá hace un préstamo inmobiliario, es para comprar o mejorar una propiedad aquí y de eso se beneficia el país. El país. Así que hay que saber eso. Si un dominicano se le extravió una tarjeta, la envite por allá. Ahora, dijo el diablito que está aquí, ¿cómo que se llama? David Durán. Ese diablito. El diablito de David Durán, ¿verdad? Sí, sí. El protegido de mi ahijada, Sagrario Gómez. Ese mismo es el que estamos hablando. Sí. Ay. Dijo él. El diablito. Dijo él. Que no hay tapones en la capital. Porque hay tanta gente que se llevan para Fitur. Deje eso ahí. Que no hay tapones. Deje eso ahí. Entonces, es una lista. De que de los que le tiraron bolas negras, que querían ir, estaban cabildeando. Y tiran. Pero ahí hay dos que a mí me parece que no. Juan Bonilla, por ejemplo, que él lo metió en la lista. Lo metió en la lista. Le tiran bolas negras. Yo creo que Juan tenía interés en ese viaje. No. No se mueve en eso. Y otra cosa. Yo creo que si mi amigo Jaime Tomás se propone que lo pongan en la lista, lo logra. Lo logra. Creo yo, tú, güey. Creo yo. Pero dice Derby que le tiraron bolas negras. Pero yo creo que Jaime tiene la capacidad de reconocimiento y la influencia en términos comunicacionales. Para llamar al ministro de Turismo y decirle, mire, yo deseo, si es posible, que usted me ponga en la lista. Que creo yo, nadie se va a perder. Y yo va a Jaime.